Y en noticias de interés nacional tenemos a nuestro compañero Steven Vázquez que se encuentra pues frente a las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional donde al parecer nos está contando cómo se desarrolla pues esta entrega del nuevo documento de identificación nacional o continúa el paro Steven o ya se está entregando este documento. Buenos días. Buenos días Alvin Owen, es un gusto saludarle y vea usted que nos hemos venido a la entrada o uno de los portones de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán en donde bueno ayer conocimos que ya se les canceló a este personal que había elaborado en este proyecto Identifícate y hoy pues la lógica nos dice que se tendría que ya reanudar esta entrega del nuevo documento de identificación. Vea usted, lo cierto es que las personas siguen viniendo y ya a esta hora, bastante temprano la gente tiene inclusive aquí una hora, una hora y media a estar esperando y lo interesante aquí también es que aquí ya vemos caras conocidas, vienen caras conocidas. Madre, 4 de la mañana me dice usted. Sí, yo la número 1, 4 de la mañana estoy aquí. Sí. ¿Cuántos días tenía de estar viniendo? Toda la semana y nada. Ya la podemos ver ahí que está un poquito... No, es que si no nos entregamos hoy nos vamos a revolver, porque por dos que no les han pagado, ¿cómo se pone que toda la gente ha madrugado aquí para nada? ¿Ah? Ya le pagaron al personal, entonces hoy se espera que entreguen esta nueva identificación. Entreguen todo, porque no se puede estar jugando con el pueblo, hombre. Si no se suma a las protestas. Sí, nos sumamos, nosotros hoy nos revolvemos, el pueblo se revuelve hoy, no esto de adentro. Bueno, las reacciones, compañeros, Carlos, si podemos enfocar aquí cómo sigue llegando la gente. Mire que también hay gente que está hablando aquí que hoy sostendría una protesta en caso de no llevarse a cabo la entrega de este nuevo documento de identificación. Lo cierto es que no ha habido un pronunciamiento oficial, o es lo que hasta el momento aquí en la UPN no han salido a decirles. Se especula o se dice que a las 8 de la mañana abrirán los portones y empezarán con esta entrega. Así que, pues toda esta gente que está aquí espera que se lleve a cabo. Mire que, señores, inclusive, ¿verdad? Que tienen cierta dificultad ustedes para hacer estas filas, esperar tanto tiempo, y a pesar de eso han estado aquí, ¿verdad? Sí, temprano. Y hoy viene falta como a las 5 y algo. ¿Cuántos días lleva viniendo? Primera vez que vengo. O sea que yo la tenía solicitada hasta en noviembre, diciembre. Pero hice lo posible antes de venir para ver si la puedo tener. Hacer lo posible. En el nombre de Jesús, primero Dios. Es lo que queda, ¿verdad? Tener fe. Sí, sí. Es lo bueno. Y aquí también ya le agradecemos aquí al muchacho. Aquí también tenemos otra cara conocida. A ver, amigo, usted tiene varios días viniendo, ¿verdad? Sí, buenos días, amigo. Mi nombre es Marlon Bordoñi. Sí, ya toda la semana ya me la tiré aquí, compa. Y la verdad que esperemos en Dios que sí los resuelvan algo hoy. Porque, imagínense, ya tenemos una semana. En mi caso yo vengo desde lejos, de México, a traer mis papeles. Porque ni modo, sin los papeles no hago nada en otro país. Entonces, esperemos que las autoridades tomen conciencia también de este tipo de situación que está pasando en el país. Y la verdad que nosotros, como hondureños, no tenemos que pagar platos rotos de otro. ¿Usted qué se dedica allá en México, amigo? Yo soy comerciante, soy microempresario. Sí. Y vino aquí al país solo a traer esta nueva identificación porque imaginamos que allá la ocupa para ejercer esta labor que usted desarrolla en México. Sí, es correcto. O sea, que yo tengo que tener mis papeles porque, en mi caso, póngale, a veces me toca mandar remesas y yo pienso que no es justo a uno pagar mordida a otra gente para que le puedan mandar su remesa, pudiéndola hacer uno. ¿Me entiende? Ese es el motivo y yo necesito mis papeles para viajar. La situación de esta manera se ha dado aquí en las instalaciones del Registro Nacional de las Personas. Vean ustedes, personas que vienen desde el extranjero y les decíamos, pues, la mayor de las suertes hoy a este caballero que sabemos. Es una dificultad bastante grande la que se ha tenido y hay personas así como él que también vienen del interior del país, de las zonas rurales. Y mire que seguimos circulando aquí y la fila ya es bastante larga, ya es muy temprano. Vemos que todavía no se ha hecho presente ningún empleado del personal del proyecto Identifícate. Así que nos mantendremos pendientes porque vea usted que también el malestar, ya lo han visto ustedes, compañeros televidentes, es bastante fuerte de parte de la ciudadanía que aún no tiene su nueva identificación. Y vea usted con esta imagen, si no tienen ninguna consulta, vamos a retornar con ustedes.